Ahora sí, el recuento de los mejores discos navideños internacionales. La música ha sido acompañante a todo tipo de festejos y más en esta temporada navideña. Aquí, los discos más clásicos de Navidad. Comenzando con Bing Crosby, Merry Christmas. En 1945 apareció este disco y fue reeditado en 1955, pero sin duda fue un álbum trascendental porque en el que se incluye su más grande éxito, With Christmas. Que durante décadas ha sido el disco single con más ventas en la historia del disco. I, Jolly Christmas from Fran Sinatra, lanzado en 1957, el cual tuvo una reedición en el 2007 por 50 aniversario. En este se encuentran canciones como Jingle Bells, The Christmas Watch. La producción de inmediato logró excelentes críticas y a la fecha está catalogado como el mejor disco con temas navideños de los 50's. Jackson 5 Christmas Album, entregado a los fans del quinteto más famoso de los 70's el 15 de octubre de 1980. Temas como Santa Claus, Is Coming, Indie Talk o The Christmas Sun son parte de este disco. Las ventas sumaron 3.5 millones de unidades colocadas en todo el mundo. Santa Claus is Coming, Indie Talk o The Christmas Sun son parte de este disco. El polémico fuera hoy día uno de los más altos en ventas en el mundo. Michael Bublé y Christmas fue lanzado el 21 de octubre de 2011 en Irlanda, cuatro días después en Estados Unidos. En la semana que finalizó el 10 de diciembre del 2011, Christmas alcanzó el número uno en Billboard de ventas, logrando así 9 millones 500 mil copias vendidas. En el 2011, el polémico cantante Justin Bieber lanzó su propio disco de Navidad, Under the Mistel. Una producción 100% a sus fans como regalo de Navidad, contiene temas de la época, covers e inéditos, vendiendo así 1 millón 250 mil copias. Christmas Tree, un solo tema que fue escrito y producido por la misma Lady Gaga y un reconocido DJ, logrando a vender 450 mil copias. Televisa Espectacos, Félix Paloma.